¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront TSP, de vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Muchos me habéis pedido una guía de Star Wars Battlefront de los últimos héroes Finn y Phasma, así que vengo con ella. El resto de personajes los hemos visto y revisado por activa y por pasiva en múltiples viciadas aquí en el canal. Ya de paso, sea todo dicho, quizás Phasma y Finn sean los personajes más complicados de utilizar aquí en el juego por el momento. Así que vamos allá, empecemos con Finn. Finn es un personaje que carece prácticamente de habilidades verdaderamente ofensivas. No tiene mucha vida, tampoco hace en teoría demasiado daño con sus habilidades, pero tengamos en cuenta lo siguiente y es que hace un buen daño de base con su arma. Su habilidad número uno que le permite básicamente autoapuntar puede parecer como que no es la gran cosa, pero es verdaderamente muy útil y te das cuenta de esto cuando has jugado varias partidas con Finn. Finn como tal en el campo de batalla no reluce, no puede enfrentarse de cara a Darth Vader porque por muy bien que apunte le va a bloquear si quiere todos los disparos. Y también, como hemos comentado antes, tampoco puede hacer un tremendo daño en poco tiempo. Sin embargo, su especialidad es explotar una serie de debilidades que otros jugadores no pueden explotar, como es básicamente el momento de vulnerabilidad de los saltos de esos jugadores enemigos que van con sable láser. Kylo Ren y Vader pueden bloquear, pero no mientras están en el aire y ese momento es el que hay que aprovechar con Finn para meter la habilidad número uno, esa Q, para hacerles un daño muy valioso. Tened en cuenta que esta habilidad es básicamente una especie de autoapuntar, entonces todo lo que podáis moveros para volver la batalla más caótica va a jugar a vuestro favor. También aquellos enemigos que realmente dependan de su movilidad para explotar sus habilidades al máximo tendrán a Finn como counter. Palpatine, Bosch no van a poder realmente huir de Finn y especialmente Boba Fett va a encontrar un auténtico horror a la hora de enfrentarse a él. Actualmente, mientras hablamos, Finn es el mayor counter de Boba Fett. Boba Fett puede hacer mucho daño y puede tener muchísima movilidad, pero tiene poca salud y esa movilidad no le sirve para nada contra Finn. Cada vez que juguéis con el héroe de la resistencia y os encontréis con el cazarrecompensas mandaloriano de frente, activad la Q y os encargaréis de él en muy poco tiempo. Ahora bien, estos son los consejos en cuanto a la ofensiva de Finn, que se puede explotar mucho más de lo que aparenta, pero igualmente Finn no es un personaje de combate como tal. Es de todos los que existen en el momento el que menos va a brillar en héroes y villanos, más aún teniendo en cuenta que las cartas que le permiten de verdad brillar están básicamente orientadas para Salto Galáctico. Pero es que para empezar, el rol de Finn no es ofensivo, sino de su porteo, como Yoda más o menos. Yoda puede subir la salud de sus aliados por un tiempo limitado en área y Finn también puede hacer eso, reducir el daño y hacer que el cooldown desaparezca, provocando de esta forma que todos sus aliados disparen muchísimo mejor. Siempre y cuando vayas con más gente, esto será muy útil para el resto del equipo. Su tercera habilidad es bastante curiosa, le permite ocultar a los aliados frente al radar y les da un poco más de velocidad. También provoca que Finn cambie su arma de rifle a pistola, con lo cual puede ser también una habilidad bastante curiosa para perseguir en Asalto Galáctico a algún trooper que se nos está escapando. Siempre y cuando, claro, sea en corto alcance. La cuestión es que sobre todo vais a encontrar una gran sinergia entre la segunda y tercera habilidad, dado que cuando activamos la número 2, nuestra velocidad se reduce enormemente, pero la número 3 la vuelve a aumentar, con lo cual nos permite básicamente correr a buena velocidad con la segunda habilidad activada, dando salud y otros bufos en área. Así que ya sabéis, para manejar bien a Finn, meteos la número 2, después la número 3 y seguid a vuestros aliados para proporcionarles ese apoyo. En cuanto os encontréis sobre todo algún enemigo que se mueve mucho, que está saltando o a Boba Fett, meted la número 1, esa Q, y acabaréis muy rápidamente, muy bien con todo ese combate. Por supuesto, tener en cuenta la salud de Finn y también que no tiene habilidades realmente defensivas. No tiene granadas, no estunea, no aturde y tampoco noquea. Tan solo se puede sumar un poquito de vida. Así que tened cuidado, no os pongáis en la primera línea y dejad que otros se lleven las hostias. Ahora bien, vamos con Phasma. Quizás cuando la probé Phasma me pareció el personaje más lamentable del juego. El combate cuerpo a cuerpo, que esperaba que fuera muy eficaz, era verdaderamente lento y tampoco abarcaba lo suficiente como para alcanzar a los enemigos. También mucha gente ha protestado porque el rifle de Phasma no apunta bien, tiene una precisión penosa, pero aquí entramos a comentar. Vamos a dejar las cosas claras. Empezando por el tema del rifle, es cierto que comienza con una precisión penosa, pero si os fijáis, cuanto más dispara, mayor es su precisión. Esto para intentar coger coberturas en Asalto Galáctico es bastante problemático, pero para acabar con un personaje que se va escapando, en Héroes y Villanos por ejemplo, es muy útil. Cuanto más dispara, más precisa se vuelve, justo al revés que con cualquier otro personaje o arma en el juego. Entonces, sed conscientes de las ventajas que esto implica. Si empezamos a disparar con muy poca precisión, aprovechad esto en combates cercanos y luego ya iros alejando o aprovechando cuando los enemigos huyan para perseguirles con una mayor precisión. Pero bueno, dejemos a un lado ese combate cuerpo a cuerpo y ese rifle. Vamos a ver qué es lo que hace que realmente Phasma brille y es su habilidad de supervivencia, la número 2. ¿En PC? La E. Superviviente, que le mete 200 puntos de vida extra con los que puede jugar un poquito para así ir absorbiendo el daño de toda la batalla. Usa esta habilidad cuando te vayas a meter en el combate. Pierde esa salud extra y quédate con la que originalmente tenías. Utilízala de margen. En cierto modo, cumple más o menos lo que sería el papel de la armadura del antiguo Krennic allá en Battlefront de 2015. Eso sí, con la diferencia de que esa habilidad no se aplica a la gente que tienes alrededor, a tus aliados, sino sólo íntegramente a ti. Ahora bien, partimos con 700 puntos y nos sumamos 200 puntos de vida, pero esto se puede mejorar, y mucho, con cartas. En mi opinión Phasma es el personaje o uno de los personajes que más se beneficia del uso de unas buenas cartas estelares. En concreto, estas dos. No es suficiente y más seguridad. No es suficiente, reduce el daño recibido hasta en un 50% siempre y cuando tengas activada la habilidad de superviviente y más seguridad te proporciona salud adicional con esa misma carta hasta un máximo de 60. Esto puede que no os diga mucho ahora mismo, pero echad las cuentas. Originalmente, con superviviente pasamos de tener a Phasma con 700 a 900 puntos de vida. Ahora bien, con estas cartas en nivel 4 le meteríamos 60 puntos de vida y resistiríamos un 50% del daño, con lo cual pasamos de 200 puntos de vida extra a 260, que multiplicados por 2 son 520 puntos de vida efectivos. Sumados a la salud de base de Phasma estaríamos hablando de un total de hasta 1220 puntos de vida reales. Volviéndola así al personaje más duro de todo el juego y en un personaje brutal para prácticamente cualquier tarea, pero sobre todo en héroes y villanos. Como tal, de base no tendría una vida tan buena como la de Vader, pero sí que utilizando, digamos, ese margen, esa habilidad, podría sacar a rentar su salud mucho más que el Lord Sith. Así que ahí lo lleváis, ahí tenéis el consejo en cuanto a cartas estelares. Pero hablemos del droide centinela, que es la verdadera clave para utilizar bien a Phasma. En fin, escuchad con atención y maravillaos. El droide dispara y stunea también en área, pero va generando círculos, con lo cual puede llegar a tardar algún que otro segundo en stunear al contrario, en pegarle ese calambrazo para que se quede en el sitio. Entonces, aprovecha el droide para pegar volteretas alrededor de él, intentando ganar un poco de tiempo para que el droide pueda stunear a ese contrario. Deja que el enemigo se sienta cómodo, que las reyes, los luques skywalkers en héroes y villanos entren dentro de tu zona de confort y entonces, cuando no puedan moverse, disparales directamente a la cabeza. Como tu arma tardará un poco en adquirir esa precisión de la que habíamos hablado, primero dispara al pecho y después apunta a la cabeza. Recuerda, esto sí, que en todo momento vas a tener más salud que tu contrario, sobre todo si utilizas las cartas estelares de las cuales te he comentado. Vas a poder superar a muchos oponentes con el combate cuerpo a cuerpo básico, solo por tu aguante en ese momento. Con esto entonces lanzo un consejo muy importante. Si vas con Phasma y te vas a enfrentar a un enemigo con sable láser, ya pueda ser Yoda, Luke Skywalker, no les ataques nunca jamás con la vara si no están estuneados. La vara es muy lenta en comparación con una espada y encima también con esos espadazos te pueden echar para atrás e impedirte incluso que ataques ni una sola vez. El combate cuerpo a cuerpo, sin embargo, los culatazos del rifle van a lanzarse igualmente incluso si estás recibiendo el daño, así que aprovecha tu mayor constitución, vas a meter menos daño que un contrario que sea usuario de la fuerza que tenga sable láser, pero vas a aguantar mucho más. La vara de Phasma no es que no se deba utilizar, es que hay que saber muy bien cuándo utilizarla porque es solo para momentos muy específicos. Juega en torno a tu droide, utilízalo incluso como cobertura si quieres. Atrae al enemigo hasta tu zona, deja que entre en tu zona de confort, que el droide le pegue un buen calambrazo y entonces, si está a media distancia, dispara con el rifle, sin más. Pero si resulta que le tienes pegado a ti, entonces sí utiliza la vara porque puede noquear. Pero recuerda, es muy lenta la vara, utilízala solo cuando no te estén atacando a ti, por ejemplo, si estás atacando a alguien desde su espalda o cuando este ha sido stuneado por ti o por otro jugador. Esto es muy importante porque también puedes utilizarlo corriendo por ahí, no hace falta que te pegues a tu droide, aunque sí es recomendable, porque si vas con otros usuarios de la fuerza, como Vader, como Palpatine, que puedan estrangular, noquear, puedes utilizar ese momento de distracción para pegar por detrás con la vara. De cualquier forma, ten en cuenta que el droide que lanzas se puede destruir. Así que no dudes, cárgatelo cuando sea necesario y reposiciónate. Lanza tu droide y métete la salud con Superviviente y nada, a disfrutar. Así que nada, ahí lo lleváis, unos buenos consejos para jugar con Finn y con Phasma. Espero que os hayan resultado algo útil y recordad que de vez en cuando van a ir retocando algunos de los personajes. En la última actualización aumentaron el número de disparos básicos de 1 a 3 en Chewbacca, y también redujeron el gasto de, digamos, ese agotamiento que podría tener Palpatine al lanzar los rayos, con lo cual puede hacer un poquito más de daño. En fin, cualquier novedad, como siempre, os la comentaré aquí desde Battlefront TSP. Espero que os suscribáis y que le metáis un buen pedazo de like. Dejadme vuestros comentarios, ¿cuál creéis que es un personaje más interesante, Finn o Phasma? Y sin más, que la fuerza os acompañe. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!